Con permiso de Joe Hunter, que le he cogido el tuit para mostraroslo, porque me parece muy apropiado. Algunos listos de Sálvame se reían de los que se abrían caneles como David Flores y Diego Arrabal. Ya sabéis que son personas que vienen de la tele y han venido a parar a YouTube. Cada uno por diferentes motivos, ¿no? Todo es lícito. Ahora, estos listos miran a YouTube y a la otra plataforma como su futuro laboral. Pero claro, que le pregunten a Jorge Javier Vázquez por su exitazo. En tres meses que lleva en la plataforma, 18.000 suscriptores. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, una bofetada de realidad. 18.000 suscriptores y una bofetada de realidad. Los burros de Fortunato de Jorge Javier Vázquez. Seis capítulos, vamos a verlos. Del 23 de febrero al 4 de mayo. El primero, ya sabéis, el primero es la novedad. Es un poco a ver qué se hace, a ver cómo va la cosa. Ahí a ojear, a pispear, como se suele decir. 121 cas. Cas, para quienes no lo sepáis, me imagino que lo sabéis, son 1.000. 121.000 visualizaciones. ¿Qué pasó en el siguiente? De Siro López, 41.000. Daos cuenta que nos hemos quedado con una tercera parte de lo que teníamos al principio. Pero es que en la tercera, con los burros, bajamos un poco más y nos quedamos en 38.000. Para en el siguiente, el especial de Semana Santa, bajar un poco más, 34.000. Pero es que Nacho Vigalondo, que es el quinto capítulo, ya baja mucho más para llegar a 27.000 y quedarse finalmente en un sexto capítulo con 26.000. Es decir, el descenso ha sido raudo y veloz y sobre todo progresivo. No hay un altibajo, va para abajo, va abajo, va abajo, va abajo y ha pasado de 121.000 a quedarse prácticamente con el pico. Nada más y nada menos que del primero al sexto pierde casi 100.000 visualizaciones. 100.000 visualizaciones que se dice muy, muy rápido. Pues, ¿qué queréis que os diga? Esto no es quizá llegar y besar el santo. Aquí hay que currárselo, hay que ganárselo, hay que machacar el tema y sobre todo hay que tener empatía y cercanía con tus seguidores. Eso es lo que hay que tener para que los burros de Fortunato y cualquier otro canal de YouTube o de cualquier plataforma pueda funcionar. Y sobre todo, principal, respeto mutuo.